Música, familia, gastronomía, todo lo que distingue año tras año a esta fiesta, a esta localidad. Te mostramos un resumen de todo lo que sucedió en la fiesta del Salame en Honcativo. Marisa, buenas tardes, compartiendo una hermosa fiesta acá en Honcativo. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que espectacular. Ya nosotros hace varios años que acompañamos el Club Unión, cerca de 20 años, y todos los años nos llevamos una sorpresa porque siempre, cada año es mejor. ¿Con qué productos están acompañando la fiesta? Tenemos nosotros nuestros quesos, que son productos de Cooperativa Agrícola Tambera de James Cray, y el Crayquense, con 97 años de existencia, muy próximos a cumplir los 100 años. Y todos nuestros productos acompañan al Club Unión desde hace casi 20 años, como les dije recién. Tenemos toda la variedad, tanto para la venta como para la degustación. ¿Qué productos hay que hacer? Tenemos el Samso, que es nuestro quesio premiado, el quesio premiado de la cooperativa. Tenemos sardo, tenemos cremoso, tenemos proboleta, tenemos pepato, que es nuestro queso estrella. Tenemos tibo y tenemos dambo. Y tenemos roquefort. El queso pepato es la combinación perfecta para la picada cordobesa, junto con el salame y el pan casero recién hecho. Totalmente, tiene granos de pimienta enteros, es un queso muy especial, al igual que el salso, que es un queso semiduro, no es un queso duro, pero es para picada, y es un queso que está estacionado, ideal para acompañar la picada. Nos encontramos en Cativo, en la localidad de Cativo, de provincia de Córdoba, en la empresa Regio, Salame y Salazones, que es una empresa familiar. Yo estoy como gerente general de la empresa, que es una empresa integrada, desde la parte agrícola, la cría de cerdos y la elaboración de todos los fiables. Nuestro principal producto es el salame, con las recetas de la zona de Cativo. Típico salame en Piamontés, con la diferencia que hacemos hoy, es con cerdos solamente, por una cuestión de seguridad y calidad, por la materia prima. La tripa que se utiliza es toda tripa sintética, por una cuestión de higiene y calidad. Hoy los estándares, como les decía antes, estamos con certificaciones de puntos críticos de control, normas que nos exigen los clientes grandes. La planta se encuentra habilitada para el tránsito federal, por SENASA. Para el Patagonia también estamos habilitados, así que hoy estamos en plena expansión, buscando a nuestros clientes. Estamos aproximadamente en unos 15.000 kilos de salame, entre todos los productos. Como les digo, en plena expansión en el territorio nacional y con habilitación para exportar a países limítrofes como Bolivia, estamos cerrando negociaciones. ¿Es un salame estacionado a cuánto tiempo? Y tenemos varios tipos. Tenemos un salame premium que está más de 21 días y tenemos salame más económico que está alrededor de los 14 días. Tenemos un dado intermedio, el nuestro, el picado fino, el picado grueso, que vulgarmente se lo conoce así, el nuestro es un picado intermedio, el educativo picado intermedio. Eso lleva aproximadamente la receta de un 15.000, 20%. Y después todos los aditivos, fideos, pimienta, sal, vino, ajo, ¿qué más tenemos? Clavo de olor, todas esas cosas son, bueno, están todas controladas por calidad para nuestros proveedores. Los proveedores son, tratamos de no perder, digamos, con la industrialización, no perder lo que es la parte tradicional, de lo que es el sabor de una carneada como es acá en la zona. Cuando uno hace volúmenes no puede hacer eso, sino que está la salud pública primero y, bueno, en eso nos estamos enfocando. Después de haber compartido más de la gastronomía que caracteriza a nuestra provincia, nos vamos despidiendo y nos encontramos el próximo sábado a las 13 y a las 16 horas para disfrutar de más caballos y placeres.